Están inconformes y hoy realizaron una protesta en las afueras de la Torre Administrativa situada en la Alameda Juan Pablo II. ¿Por qué hicieron esto? Porque denuncian la supuesta decisión del Ministerio de Hacienda de negarles la aprobación del contrato colectivo de trabajo por esta situación. Obviamente se puso lenta la atención para los derechohadientes. Ahí tenemos las imágenes de lo que sucedió en las afueras de la Torre Administrativa. Y fue mañana de protestas porque está del seguro, pero también en las fronteras.